Bueno, Ángel, se acaba de escuchar la sentencia. ¿Qué tiene para decir respecto de la condena de la Primera Cámara del Crimen? Que ha sido muy benevolente, ha sido con ellos. Me siento... pensaba que la justicia iba a ser más severa en este aspecto, o sea, más justa, y no con esta posibilidad de que en pocos años matan a una persona y puedan salir por la puerta, ¿viste? Y aparte, se estaban riendo, se curlaban ahí, ¿viste? No sé. Usted se ve todas estas cosas que la verdad que te indignan, ¿viste? Y la verdad que, bueno... ¿Quién se burlaba, Ángel? El mono y el pendejo, el Luciano, ¿viste? Se reían ahí como diciendo, esperábamos una condena más alta y mirá cómo quedamos, ¿no? Van presos igual, ¿no? Pero los quiero ver ahora ahí, que vayan viendo el tiempo pasar, que no son pocos años tampoco, pero han sido flojos con el tema de aplicar. La defensa ha dicho que van a apelar, ¿cuál es la postura de ustedes? También vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, y bueno, tuve que hablar con el abogado, con el señor Ignacio Fajardo, que ha estado bien conmigo, al lado siempre, y bueno, veremos qué alternativas tomar. Ángel, gracias. Gracias. Gracias.